Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida Lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos En el amor divino, corazones ardientes Corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Yo te adoro, dulcísimo Jesús mío, sacramentado aquí y en todas las iglesias de la tierra Bendízate mi alma, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador Amén Comunión espiritual Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Deseo recibirte dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer sacramentalmente En este momento, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y aquí ustedes van en este momento Con todo el amor A recibir todo lo que el Señor les ha dado Su amor, su pureza, su grandeza Y así pues poder compartir con todos y cada uno de ustedes Gracias Padre Santo Gracias por todo lo que nos das Gracias por la alegría de ser, de estar y de servir Bendito seas Señor Alabado seas mi Dios y mi Señor A ti la gloria, el poder Y así nosotros recibimos con muchísimo gusto En este momento A nuestro Señor Bendito y alabado seas Señor Dios omnipotente A ti la gloria, el poder y la alabanza Por todos, todos los siglos Bendito seas Señor Alabado seas Gracias te damos por todo lo que nos das Gracias por estar, por la alegría de ser, de servir Gracias Señor Gracias por todo Bendito seas Mi Dios y mi Señor Gracias, gracias Señor por todo Bendito seas Señor Alabado seas Señor Mi Dios y mi Señor Gracias Bendito seas Señor Gracias, gracias Y así pues hermanos Vamos a decirle Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo Y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas Que jamás Me separe de ti Por el pecado Amén Vamos en ese día Al día cuarto De la De los 33 días Que está en preparación Para la consagración A nuestra Madre Santísima El 7 de octubre Los apóstoles De los últimos tiempos Hijos míos Sed dóciles A mi llamado Responded Con prontitud Mañana quizás O sea demasiado tarde Porque muy pronto Se dará el gran milagro Y aparecerá la señal En el cielo Por eso os quiero A todos en el ejército Victorioso De los corazones triunfantes Ejército Que espera en paz El segundo advenimiento De Jesús Ejército Conformado Por almas sencillas Almas abiertas A la acción Del Espíritu Santo Ejército Ejército que atiende A mis mensajes A mis enseñanzas Porque soy Maestra De los apóstoles De los últimos tiempos Apóstoles Que se consagran Íntegramente A mi servicio Como súbditos Como esclavos De mi amor De mi amor Santo Ofreciéndose Sin ninguna Reserva Apóstoles Que llevarán En el corazón El oro Del amor En el espíritu El incienso De la oración Y en el cuerpo La mirra De la mortificación Apóstoles Que vivirán En plenitud De la libertad Evangélica Despegados Totalmente Del mundo Pero adheridos Totalmente A Dios Apóstoles Que serán Verdaderos Discípulos Del Señor Siguiendo Sus ejemplos De pobreza Humildad Y caridad Apóstoles Que tendrán A las plateadas A las plateadas De paloma E irán Donde el Espíritu Santo Le llame Apóstoles Que se consumen Con tal De dar gloria A Dios Y de contribuir En la salvación De las almas Apóstoles Llenos Del Espíritu Santo Que batallarán Con la palabra De Dios Espada De dos filos Espada Que destruirá A los enviados De Satanás Espada Que abajará A los soberbios Espada Que aniquilará El pecado Espada De Satanás Espada Que bajará A los soberbios Espada Que aniquilará El pecado Espada Que dará Luz A los ciegos Espirituales Espada Que cortará Con la maleza Del mundo Espada Que abrirá Brechas Para entrar Al cielo Apóstoles Que llevarán Sobre sus hombros El estandarte Ensangrentado De la cruz Apóstoles Que se aceptarán Como amor Con amor El sufrimiento Apóstoles Que abrazarán La cruz Del mártir Del Gólgota Y caminarán Por las sendas Sangostas Y pedregosas Sendas Que llevan A un encuentro Personal Con Jesús Apóstoles Que vivirán A perfección El evangelio Y no Según Las directrices Del mundo Apóstoles Que llevarán En su mano Derecha El crucifijo Como señal De entrega A Jesús Crucificado Apóstoles Que sostendrán En su mano Izquierda La corona De rosas Del santo Rosario Signo Que representa Su amor Y entrega Incondicional A mí Que soy La maestra Que los educa En la ciencia Del cielo Y la madre Que los acerca A Jesús Apóstoles Que viven La consagración A mi inmaculado Corazón Viviendo En Cerca De Jesús Viviendo En María Con María Y por María Y para María Los apóstoles Que me acogen Con amor En su corazón Hijos míos Como los apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A predicar El evangelio Con la valentía A perder Todo respeto Humano A mostrar El pecado En toda su dimensión Como los apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados Estáis llamados A rechazar Todo pensamiento Que vaya en contra De la sana doctrina Pensamiento Que os hace Anatemas Herejes Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A ser luz A iluminar Con vuestra vida De coherencia Los ambientes Más densos Más oscuros Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A formar Parte De la iglesia Remanente Iglesia Aferrada A la tradición Iglesia Asistida Y dirigida Por el Espíritu Santo Iglesia Que vive En un continuo Pentecostés Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A preparar El camino Del Señor Para su segunda llegada Llegada Que está Muy próxima Porque de lo contrario Muchas almas Se perderán Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A la santidad A encarnar El Evangelio Y a pareceros A Jesucristo Imitándole En sus adorables virtudes Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A transfiguraos En el tabor De los sagrarios Sagrarios En los que os encontraréis Cara a cara Con el Señor Sagrarios En los que me encontraréis Adorando a Dios Presente en la sagrada hostia Y reparando Por todos los pecados De la humanidad Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A identificar La falsa iglesia De la verdadera iglesia A permanecer Fieles A las enseñanzas De Jesús Sin dejaros Confundir Y tambalear Por vientos Fuertes Y doctrinas Falaces Como apóstoles De los últimos tiempos Estáis llamados A refugiaros En mi inmaculado corazón Refugio seguro Para este tiempo De la tribulación Virtud De la humildad Conservad La humildad En vuestro corazón Teneos Teneos Por más Pequeño Entre vosotros Pequeños Porque esta Porque esta virtud Dará hermosura A vuestra alma Cosechadla Con esmero Para que seáis Como una orquídea Fina y delicada Que pasa Desapercibida Entre las diferentes Especies De un Frondoso jardín Os pongo Como ejemplo A Jesús Hombre Dios Que vino al mundo A servir Y no a ser servido La hermosura De su alma Era brillante Como una estrella El resplandor De sus ojos Cual dos luceros Fulgurantes Que destilaban Destellos En la oscuridad Su sabiduría divina Jamás se pudo comparar Con la ciencia De los grandes Intelectuales Su vida Fue un prodigio De amor Porque a cada paso Dejaba el aroma De sus milagros De su exquisitez Muchedumbres Le seguían Porque hallaban en él A un hombre distinto Hombre diestro En la palabra Palabra que calaba En cada corazón Para desmontarlo De sus falsos dioses Para hacerlo mirar En el interior De sí mismos Y descubrir su pecado Su miseria Su nada Siendo el rey Del más alto Linaje Sufrió el éxodo Nació la interperie Su cuna Fueron pajas Acomodadas Que lo protegerían Un poco Del frío De la noche Su cetro Fue la cruz Cruz Que redimiría Al mundo Su corona Su corona Fue una tosca Corona De espinas Impuestas Como irrición Como burla En la entrada Triunfante A Jerusalén Llegó subido En un borrico Para mostrar Que la suntuosidad No va con los hijos De Dios Compartió con publicanos Fariseos Pecadores Leprosos Cojos Ciegos Y lisiados Nunca buscó La burguesía La alcurnia Porque su sagrado corazón Siempre estuvo adornado Del oro De la humildad Engalanaos Con esta hermosa virtud Virtud Que os aquilatará Como se aquilata El oro O la plata Esa piedra Preciosísima Os eleva En ese Valor espiritual Porque para seros Grandes Debéis haceros Pequeños Buscad siempre Los últimos puestos Nunca pretendáis Figurar Y ser reconocidos Pasad Desapercibidos Como el viento Suave Que sopla Sobre vuestro rostro Como madre Del salvador Dios me adornó Con esta hermosa virtud Virtud Que era Del agrado De Dios Porque el verbo Encarnado Tomaría Posesión De mí Tomaría Mi pequeñez Para glorificar La grandeza Del Dios Humanado Y esto es La virtud De la humildad Bendito sea Señor Vámonos ahora A La coronilla De protección Y esto dice así Ave María Purísima Sin pecado Conservida Y que ave San Joaquín Y Santa Ana María Santísima ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 Huid poderes malignos Venció Cristo el Señor Ave María Ave María Purísima Sin pecado Conservida Y que ave San Joaquín Y Santa Ana María 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 Santísima ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios Nadie como Dios Nadie como Dios Huid poderes malignos Venció Cristo el Señor Ave María María Purísima Sin pecado Conservida Y que ave San Joaquín Y Santa Ana María Santísima ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Uy, poderes malignos, venció Cristo el Señor. Ave María purísima, sin pecado conservida, y cabezal Joaquín y Santana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. 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 Nad ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Reina de mi vida y en mi corazón Corazones triunfantes de Jesús y de María Reina de mi vida y en mi corazón Corazones triunfantes de Jesús y de María de mi vida y en mi corazón Corazones triunfantes de Jesús y de María de mi vida y en mi corazón Amén. Amén. Y hacemos la oración final. Santísima Virgen María, Maestra de los Apóstoles de los Últimos Tiempos, prepárame con tus lecciones de amor al segundo advenimiento de tu Hijo Jesús. Aviva mis sentidos para que guarde en mi corazón tus enseñanzas, enseñanzas que son doctrina segura, que me adentran al cielo. Despierta en mí, celo insaciable por la salvación de mi alma. Desapego al mundo y anhelos de santidad. Instruime en la ciencia de la cruz, para que acepte con beneplácito el sufrimiento y me haga heredera, heredero de uno de los aposentos de tu inmaculado corazón. Arropa todo mi ser con tus rayos de luz. Para que seas mi Maestra y yo tu discípulo. Discípulo que me dará tus adorables virtudes. Y sí, discípulo que tus adorables virtudes para ser bien vista ante los ojos de tu Hijo. Fortaléceme en este tiempo de la tribulación. Fortaléceme en este tiempo de la tribulación. Es tan importante pedir en este tiempo al Señor que nos fortalezca en la tribulación. Y de veras, es importantísimo. Fortaléceme en este tiempo de tribulación. Y así, llévanos, cercena mi corazón con tu espada de doble filo y hiérelo de amor. Para que tu presencia siempre me acompañe hasta el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Madre Celestial, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos. Preserva nuestra iglesia frente a toda apostasía, herejía y sisma. Consérvanos fieles a la tradición de la iglesia. E instruyenos con tu sabiduría divina para que la luz del Espíritu acreciente nuestra fe. Nos muestre el camino de salvación y lleve nuestro corazón a la santidad. Madre Celestial, Maestra de los Apóstoles de los últimos tiempos. Guarda al resto santo en tu inmaculado corazón. Haz el día de la segunda llegada de tu amadísimo Hijo Jesús. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a pasar, hermanos, acá en este mismo instante, a lo que es el aviso. El aviso, testimonios, profecías sobre la iluminación de la conciencia. Y eso nos dice Christine Watkins. Nos dice lo siguiente. Santa Faustina Kowalska, fíjense, en Polonia, año 1905-1938. Monja mística y apóstol de la Divina Misericordia. Nos dice, Santa Faustina Kowalska es una de las más grandes místicas de la iglesia. Santa Faustina Kowalska es una de las más grandes místicas de la iglesia. Fue la tercera de diez hijos nacidos en una familia campesina católica pobre en Lovic, Polonia. Su infancia se distinguió por el trabajo duro, la obediencia, los actos de devoción, el amor a la oración y una enorme sensibilidad a la miseria humana. En su famosa obra, el diario de Santa María Faustina Kowalska, la Divina Misericordia en mi alma escribió, Desde los siete años, sentí a la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los siete años, por primera vez, oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Siete años, fíjense. Después de tres años de escuela, toda la educación que recibiría, dijo a sus padres que deseaba entrar en un convento. Pero ellos se negaron. A los dieciséis años, trabajó como ama de llaves para ayudarles a mantenerse. Luego, a los diecinueve años, sucedió lo siguiente. Una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría. Sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí. A Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome esas palabras. ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de mis ojos la compañía con que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después, abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao Koska. Estaba anocheciendo, había poja gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del santísimo sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí esas palabras. Ve inmediatamente a Varsovia. Ahí entrarás en un convento. Me levanté de la oración. Fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido y sin nada más, llegué a Varsovia. En Varsovia llamó a numerosas puertas de conventos, pero ninguna en ninguna fue aceptada. Finalmente, en agosto de 1925 fue aceptada por la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia y entró en la orden poco después. Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. En sus años en el convento, trabajó como cocinera, jardinera y portera. Fíjense, fíjense nomás, trabajó como cocinera, jardinera y portera. Grandes trabajos. Y ayudaba a las prostitutas de la calle a dejar su profesión, a comenzar una vida nueva. Fíjense nomás. Sor Faustina poseía un corazón lleno de misericordia por las almas, una misericordia que pronto sería llamada a propagar. Su estilo de vida riguroso y su agotador ayuno por los demás la dejaron débil y tuvo grandes sufrimientos espirituales, morales y físicos en su vida religiosa. Sacrificó su vida por los pecadores. Mientras profundizaba en su vida de oración, el alma de Sor Faustina se llenaba de dones extraordinarios. Revelaciones, revelaciones, visiones, estigmas ocultos, participación en la pasión, bilocación, lectura de almas, profecía de esposorios místicos y matrimonio con el Señor. A pesar de estar tan ricamente dotada de gracias, sabía que en sí estas no constituían la santidad. Escribió en su diario, ni gracias, ni revelaciones, ni éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hace perfecta, sino la comunión interior de mi alma con Dios. Estos dones son solamente un adorno del alma, pero no me constituyen ni la sustancia ni la perfección. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. El 22 de febrero de 1931, al regresar de la oración, recibió su más intensa visión, que cambiaría para siempre su vida y la del mundo. Jesús se le apareció, fíjese, Jesús se le apareció con una deslumbrante túnica blanca. Levantó una mano para bendecir y con la otra la tocaba. Su vestido en el pecho, dos grandes rayos de luz, uno rojo y otro blanco pálido emanaban su corazón. Al padre Michael Sopoco, director espiritual de Santa Faustina y elegido por el Señor para propagar su mensaje de la divina misericordia, le inspiraba la santidad de Sor Faustina, pero no estaba seguro de si creía o no en sus visiones. Las dudas le asaltaron cuando Jesús persistió en su petición de que se pintara una imagen de la divina misericordia a partir de su imagen en la visión y que se celebrara una fiesta de la divina misericordia el domingo posterior al de la Pascua, acompañada de promesas extraordinarias. Ese día el alma que se confiese y reciba la santa comunión, obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Oiga eso, ¿eh? Total. El padre Sopoco diría más tarde, llevado más por la curiosidad de cómo se vería el cuadro, que por la creencia en la autenticidad de las visiones de la hermana Faustina, decidí encargarme de la pintura del cuadro. La hermana Faustina se quejó de que el cuadro no era tan bello como lo veía ella, pero el Señor Jesús la consoló y le dijo que ya era suficiente, y añadió, le estoy dando a la gente un recipiente con el cual venir a mí en busca de gracias. Ese recipiente es esta imagen con la inscripción, Jesús en ti confío. Con el tiempo el padre Sopoco creyó en Sor Faustina especialmente cuando se cumplieron sus profecías acerca de él. Ella predijo al detalle las dificultades e incluso las persecuciones que yo iba a encontrar por difundir la devoción de la Divina Misericordia y tratar de establecer la fiesta con este nombre en el domingo siguiente a la Pascua. Fue más fácil de soportar sabiendo desde el principio que era voluntad de Dios. El 19 de abril de 1935, Viernes Santo, Jesús le dijo a Sor Faustina que él deseaba que su imagen fuera venerada públicamente y a la semana siguiente el padre Sopoco dio el primer sermón sobre la Divina Misericordia. Ese mismo año Jesús le enseñó a Sor Faustina la coronilla de la Divina Misericordia, una oración especial con las cuentas del rosario. Oh, qué gracias más grandes concederé a las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esa coronilla. Anote esas palabras, hija mía. Habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia. Se beneficien de la sangre y del agua que brotó para ellos. En julio de 1937, se crearon las primeras estampas con la imagen de la Divina Misericordia y la inscripción, Jesús en ti confío. Y Faustina proporcionó instrucciones para orar la novena de la Divina Misericordia que el Señor también le dictó. Durante los últimos años de su vida, la salud de Sor Faustina se deterioró significativamente. Desarrolló tuberculosis que atacó sus pulmones y el tracto gastrointestinal. Como resultado, sufrió dos periodos de tratamiento en el hospital, ambos de unos pocos meses de duración. El padre Sopoco escribió, el 26 de septiembre de 1938, ella me predijo su propia muerte y que moriría en 10 días, y murió el 5 de octubre. Físicamente devastada, pero espiritualmente unida a Dios. La hermana Faustina falleció a la edad de 33 años, en olor de santidad. El 30 de abril del año 2000, el Papa Juan Pablo II canonizó a Sor Faustina Kowalska, llamándola la gran apóstol de la Divina Misericordia para nuestro tiempo. La ceremonia tuvo lugar el domingo después de Pascua. Domingo que fue instituido por el Papa, a petición de Jesucristo, como la fiesta de la Divina Misericordia para toda, toda la Iglesia. Y nos dice las palabras sobre el aviso. Santa Faustina Kowalska experimentó una iluminación de su conciencia, y lo describe en este diario. Una vez fui llamada al juicio de Dios, me presenté delante del Señor a solas. Jesús se veía como durante la pasión. Después de un momento, esas heridas desaparecieron y quedaron solo cinco, en las manos, en los pies y en el costado. Inmediatamente vi todo el estado de mi alma, tal y como Dios la ve. Vi claramente todo lo que no agrada a Dios. No sabía que hay que rendir cuentas ante el Señor, incluso de las faltas más pequeñas. ¡Qué momento! ¿Quién podrá describirlo? Presentarse delante del tres veces santo. Y el mensaje de Jesucristo a Santa Faustina Kowalska sobre la iluminación de la conciencia universal. Escribe esto. Antes de venir como el juez justo, vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda la luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Repito, eso sucederá durante algún tiempo, poco tiempo antes del último día. Y esto lo dijo el 2 de agosto de 1934. Pues ahí estamos, ahí andamos. Recuerden que no sabemos el día ni la hora. No sabemos esto, miren el tiempo en que lo dijo. Pero para Dios el tiempo es de Él. Él sabrá. Pero hay que estar preparados porque como no sabemos cuándo, lo que sí sé es que pronto en unos años, unos meses, yo no sé qué tanto tiempo usted o yo viviremos. Y tenemos que estar preparados para ese momento, ese tiempo. Saber que nos queda menos tiempo. De vida que antes. Y así irnos preparando para ese glorioso encuentro con el Señor. Bueno, pues, me queda decirles que felicitar a don Regino, esposo de Carmelita Galván. ¿Cuántos años cumplirá don Regino? Muchísimos. Don Regino, esposo de Carmelita Galván. Muchísimas felicidades. Y también hoy es el Santo Memorio Ventura y Reina o Reina o Regina, como le quieran decir, se celebra el día de hoy. Además, también nuestros hermanos judíos celebran Rosh Hashanah, algo así. Rosh Hashanah, algo así. Yo no sé. Entonces, pues, entonces, pues, muchas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Y ahora sí. Parece que es el nueve años. Escuché que el Papa había dicho felicidades a nuestros hermanos judíos en el nuevo año. Creo que están celebrando el nuevo año. Ah, sí, escuché. Bueno, entonces, vámonos con los trinos de las aves. Felicidades, don Regino. Dios lo bendiga. Yo sé que don Regino sí nos escucha, ¿eh? Y Carmelita también. Pues, muchas, muchas felicidades. Gracias a tu santo cumpleaños, una fecha inemorable. Gracias a tu santo cumpleaños, una fecha inemorable. Gracias a tu santo cumpleaños, una fecha inemorable. Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento De salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi vida, lo hago con alegría Corazones unidos de Jesús y María Les consagro mi vida y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos Corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes Corazones ardientes Amando en el presente